¡El Leopardo Brani! ¡Gol! ¡Compugue! Hoy quiero brindar, hoy quiero tomar Su traición que me está consumiendo Cholita, linda ¡Arriba! Ya no llores Brani, ya no llores Brani Aquí son las chicas ¿Qué vamos a hacer? ¡Compugue! ¡Y arriba! ¡Cintura! 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 ¡Epa! ¡Así! 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 ¡Toma que toma! ¡Échale! 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 ¡El Leopardo Brani! ¡Súperate para aquí! ¡Van a cañete! ¿Dónde va? ¿Dónde será? ¿De mi vida se va a sufrir? ¿Dónde será? ¿Qué me hace a llorar? ¿Qué me hace a llorar? ¿Por ti, mi amor? ¿Por ti? ¿Por culpa de tu traición? A ti de lo quiero brindar, de esta copa con mis penas Porque se me ha visto con yo la fruta y mi soledad Que no te ha querido, yo creo que está consumiendo mi vida por tu traición A ti de lo quiero brindar, de esta copa con mis penas Ya está consumiendo mi vida por tu traición A ti de lo quiero brindar, de esta copa con mis penas ¡Avance! 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 ¡Eso es Pardo Brani, no es cierto! ¡Eso es Pardo Brani! ¡Como hace bien! ¡Como hace bien! ¡Como hace bien! Andrés Núñez Y Jardín y Sainz Carrobre Y no es Albusco Y Juani y La Lampa Puerto Paldonado Produciones MSK Y el sonido 1160 Conmigo Peluchín ¡Avance! ¡Azótame! 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 de tu traición, más dinero quiero brindar, esta copa con mi pena, porque será que mis ojos lloran por ti, mi soledad, quiero darte a querer y no puedo, te está consumiendo mi vida por tu traición, más dinero quiero brindar, esta copa con mi pena, te está consumiendo mi vida por tu traición, más dinero quiero brindar, más cerveza por mi pena Patinero, patinero, que pasa, para ahogar mis penas Soy el cubo, Michito Villar, gracias amigo, Chirpaná señete, y este es en vivo para Chirpaná ¡Branny se emociona!